Bueno, tengo que comunicarle que el día martes en la noche fuimos invitados a una reunión que es donde se dieron cita, yo entiendo la gran mayoría de los moradores de esta ciudadela donde justamente expresaron su preocupación ya que a partir del 7 de febrero este parque que se encontraba en esta ciudadela, tenía una cancha de fulbito, una cancha de vole y unas estructuras de juegos infantiles, estructuras de hormigón y cosas por el estilo la sorpresa es que la municipalidad con la maquinaria levanta completamente el parque está levantado en su totalidad, todo lo que mantenía por lo tanto los moradores expresan su preocupación porque justamente estas canchas permitían realizar actividades deportivas había ahí ciertos inconvenientes probablemente que molestaba a algunas personas pero yo creo que esta decisión fue equivocada o sea, lo que primero se debió hacer es socializar, corregir estos errores que probablemente se venían dando por probables excesos pero lo que sí nos llama la atención y hasta cierto punto es insólito que ya van a cumplirse cuatro meses y ese parque está completamente en desuso está totalmente levantado y de lo que yo conozco no existe un presupuesto en la municipalidad para una restauración a esto sumado la indignación que tienen los moradores por tal motivo nosotros les hemos expresado nuestro respaldo en las acciones que ellos deban tomar en busca de conseguir nuevamente su parque y lo que yo le digo es que en varios sectores, en varios barrios de nuestra ciudad y del cantón se tiene o se solicita permanentemente canchas deportivas, espacios y en esta ciudadela donde ya existía se va y se levanta entonces